Y con la fuerza de siempre Cuando tuvimos comprendernos, todo terminó El amor que yo te di, no supiste valorar Ahora dices que te vas con un nuevo amor Y en él encontrarás toda la felicidad Vas a ser feliz con un nuevo amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Vas a ser feliz con un nuevo amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Sin amor, tú serás feliz Pero con expresión Música Cuando tuvimos comprendernos, todo terminó El amor que yo te di, no supiste valorar Ahora dices que te vas con un nuevo amor Y en él encontrarás toda la felicidad Vas a ser feliz con un nuevo amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Vas a ser feliz con un nuevo amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Música Vas a ser feliz con un nuevo amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Vas a ser feliz con un nuevo amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Música 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 Música